En el marco de las celebraciones por el 110 aniversario de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, los alumnos y docentes realizan el Expo Fin 2013, donde se presentan trabajos de investigación y tecnológicos realizados durante el año. Hay trabajos muy importantes de alta tecnología, como la parte de desarrollo satelital, robótica, energía solar, sistemas automatizados, etc. Esta feria, ubicada en la esplanada de la mencionada escuela universitaria, tiene como objetivo dar a conocer al público los diversos trabajos que se realizan en este centro de estudios, que son de gran importancia no solo para la UNI, sino también para el país. Esta Expo Fin muestra al público qué es lo que hacemos en la facultad y es una manera de incentivar, es una manera de hacer ver a la comunidad, porque van a venir estudiantes de los colegios secundarios, van a venir, van a participar. Este evento, que durará toda la semana, mostrará innovadoras propuestas tecnológicas a cargo de alumnos de los últimos ciclos. Acá que podemos presentar este proyecto, que es un carro autónomo, como pueden ver en el video, tiene una alta velocidad del carro y el proyecto en sí consiste en tener un punto inicial y un punto final. Para ello usamos sensores como el GPS, como también un abrujo legital para poder saber la dirección de donde estamos. Una vez que sabe el carro donde está posicionado, él puede decidir hacia dónde se dirige. Acá les vamos a mostrar lo que es el automata bípedo, el cual tiene como principal funcionamiento reescribir el caminar de una persona, mediante las técnicas de control aplicadas y mediante la agregación, a su vez, de inteligencia artificial con lo que es el control difuso, para la estabilidad. El proyecto acá consiste principalmente, como les dije, en la recreación del movimiento. Cabe resaltar que el ingreso a la feria es totalmente gratuito y en el transcurso de la semana se realizarán concursos de proyectos, minicursos, conferencias y conversatorios. ¡Gracias!